Ando con mi ganga fumando la ganja, soy el que nos tunde, Babilonia manda Llega el callejero con la clica malandra, dos profesionales pa' prender la banda Ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota, hablas a la espalda porque de frente te chompas Yo si soy de calle, gachupín, moda foca, no sirve de nada que tú abras la boca Conmigo te la pelas y te pasas de mamón, la huevo camarada, pura rima de mi yo Si quieres nos calamos, nos damos un topetón, a ver en la calle quién es más cabrón Tú quieres rabia, yo tengo rabia, la gente lo sabía que tú tiras pura labia Tú quieres rabia, yo tengo rabia, la gente lo sabía que tú tiras pura labia No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla Con lírica y metralla, calla, 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 no me falla No me falla, calla, 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 Gracias por ver el video.